Pero, hay que decir algo, el Maús Puyo Germán inspiró a muchos de nosotros a cambiar la dirección en la cual nosotros veíamos la música. Hoy en día, le doy gracias a Chobanio Valles, porque ¿cómo se llama este evento? ¿La alegría de qué? La alegría de servir, y el testimonio de ese servidor de Cristo, cambió mi vida, por como yo venía, que Él servía. Ahora, hermano mío y hermano mío, yo quiero decirle algo. Hay muchos hermanos que aún desconocen de Cristo, pero que están viendo una luz en ti, y tú eres esa alegría. Tú eres esa luz, y Él quiere seguir ese camino para encontrarse con el Padre. Háganme una bollita de la mariposa en todos lados hoy. Llegó el momento, es el momento que todo lo sé, es el momento que todo lo sé, es el momento que todo lo sé. El Señor me ha idea. Es el momento, es el momento que todo lo sé, es el momento que todo lo sé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!